Pongamos el acento en trabajar el tema de la vida cotidiana porque la vida cotidiana nos remite a dos, que no son los únicos, pero que son dos de los para mí principales problemas que tenemos las mujeres hoy. La violencia de género, acá contigo, digamos como una de las grandes referentes en ese tema y la cuestión vinculada a todo lo que es las responsabilidades reproductivas y el trabajo del cuidado, que todo eso ocurre en la vida cotidiana de las mujeres que para mí allí están los principales obstáculos para la igualdad real entre varones y mujeres en este siglo XXI, en los distintos países, pero especialmente en nuestra región.